Nos encontramos en el municipio de Sopó, acompañados de su señor alcalde, don Jerónimo Valderrama. Bienvenido a Noticentro, doctor. Bueno, muy contento de estar con ustedes, mis amigos de Noticentro. Muchísimas gracias por visitar el municipio de Sopó, aquí pues con muchas expectativas de poderles contar lo que pasa en este bello territorio. Bueno, señor alcalde, hay mucho por hablar, específicamente de, vamos a hacer una especie de transición. ¿Cómo recibió usted al municipio de Sopó? Bueno, el municipio de Sopó es un municipio que tiene una cantidad de elementos que lo diferencian del resto del territorio, inclusive de Sabana Centro y del país en general. Se anunció con bombos y platillos la superación de la pobreza extrema, más que la superación como tal, era el inicio de una estrategia. Eso es algo que es importante aclarar porque todavía el municipio se recibe con una situación de pobreza que hay que atender, que es delicada. Por supuesto, guardadas proporciones con la de otros territorios. Encontramos unos proyectos en ejecución que hemos revisado y que fue necesario replantear. Pues ya todos los organismos de control y además todas las entidades del orden nacional y departamental que tenían que ver con estos proyectos, pues han estado muy al tanto del asunto y de nuestros argumentos, pero fue necesario replantear dos proyectos en particular. Hubo un acueducto que se estaba construyendo y un colegio por un tema de un hallazgo arqueológico y unos problemas de diseño. Entonces, pues tuvimos que gastar mucha energía en replantear estos proyectos, en encontrar alternativas de solución a la falta de planeación. Digo yo, porque pues tuvimos en todos los proyectos que recibimos que hacer ajustes y que hacer rediseños y que revisar presupuestos, entre otras cosas. Pero superado esto, pues tuvimos la oportunidad de formular el plan de desarrollo el año pasado. Un ejercicio muy interesante que hicimos aquí en casa, el equipo de gobierno, el Consejo de Gobierno se echó sobre los hombros la factura y la construcción del plan de desarrollo. Implementamos una serie de procedimientos novedosos y metodologías que nos ingeniamos acá mismo para garantizar la participación ciudadana, incluida la de los niños y niñas. Y debido a ese ingenio y debido a esas metodologías tan novedosas, fuimos premiados en el concurso Construyendo Sueños que organizó Colombia Líder en compañía con el Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas y en compañía con Bienestar Familiar. Estuvimos dentro de los tres finalistas en la categoría de municipios de 20.000 a 100.000 habitantes. Entonces ese fue un logro bien interesante del año 2012 que tiene que ver con todo ese proceso de formulación de política pública. Encontramos en el municipio que había deficiencias en los sistemas de información, había una cartera gigantesca, mucha deuda en impuesto predial, industria de comercio y demás. Y pues ahí tuvimos toda una alineación para mejorar todo el tema tributario y mejorar todo el tema del sistema de información. Cuando uno llega a Sopó percibe un cambio, percibe un ambiente totalmente diferente en cuanto a la línea ambiental, en cuanto a la línea de aseo y en cuanto a la unidad que uno ve desde el principio hasta que sube al despacho dentro de como una columna vertebral en la oficina. Yo quisiera saber un poco acerca de esta reestructuración, los beneficios que ha traído para la población del municipio, acciones de trabajo, apertura laboral para el municipio. Bueno, nosotros estamos en un proceso de reforma de la administración como tal. Encontramos una estructura ya antigua, esta es una estructura que ya cumplió su ciclo, data del año 2001. En esta última década la dinámica de la administración pública desde el punto de vista técnico, metodológico, desde el punto de vista jurídico sobre todo, ha tenido una evolución gigantesca y la estructura actual de la administración no respondía o no responde adecuadamente a estas nuevas dinámicas de la administración. Entonces nos metimos en la tarea, a veces faraónica, de revisar cómo está estructurada la administración del SOPO y cómo puede modernizarse. Estamos todavía en ese proceso. Siempre que hay un proceso de modernización surgen muchas expectativas sobre el empleo porque se crean eventualmente empleos. La verdad es que los empleos que vamos a crear tampoco son tantos. Tenemos una planta de 84 funcionarios y vamos a crear entre 14 y 16 funcionarios. El crecimiento no es, digamos, tan considerable y es del orden profesional. En principio, pues cuando el Consejo Municipal apruebe la reestructuración y lo propio hagan el Departamento de la Función Pública y la Comisión del Servicio Civil, pues tendremos que abrir unos concursos internos en donde trataremos de que los profesionales del municipio tengan la mayor posibilidad. Mira, pero más que la administración dando empleo a través de su nueva estructura, sabemos que una política de empleo, que el desempleo sigue siendo un problema serio en SOPO, se logra a través de los acuerdos que se hagan con los proyectistas que vengan al municipio a través de los procesos de licitación se ganen las obras aquí en SOPO. Entonces, ahí hay una promoción de empleo. La obra civil es sin duda una fuente de empleo importante y que dinamiza la economía local. Lo que estamos tratando de hacer es que a través de la obra civil, como se ha hecho en todas las economías desarrolladas del mundo, se dinamice la economía local y el empleo local. Bien, llevamos casi 23 días del 2003. Como es bien sabido, todos los alcaldes empiezan a ejecutar sus planes de trabajo de una manera un poco más acelerada, ya que el primer año ha sido de empalme. ¿Con qué viene el municipio de SOPO para este 2013? ¿Cuáles son las expectativas más grandes a cubrir, señor alcalde? ¿O cuáles son sus metas principales para el cierre de este año? Bueno, sin duda el primer año es un año de planeación. Los primeros seis meses se van en el proceso de plan de desarrollo, luego la armonización presupuestal, lo que nos lleva siempre hacia el último trimestre de ejecución en el primer año. Vemos que la población no logra ver y no logra sentir la inversión en el primer semestre. De todas formas, nosotros hicimos el año pasado un ejercicio muy interesante de planeación. Además del plan de desarrollo, nosotros hicimos el diseño y toda la estructuración de varios proyectos importantes para el municipio y estamos terminando el diseño de otros. Entonces tenemos toda una batería de proyectos listos para ser financiados, tanto con recursos propios como con recursos de cofinanciación. Entonces, pues este año la expectativa es que los proyectos que ya iniciaron, que ya están hoy en ejecución, pues se terminen satisfactoriamente. Y además de eso, pues los proyectos que hemos diseñado logren una financiación y logren su desarrollo inicial y ojalá final durante esta vigencia. Es así que tenemos construcción o reconstrucción de una escuela rural con un hogar comunitario. Vamos a hacer un cerramiento en el campo auxiliar del Coliseo. Tenemos otra obra importante que es la ampliación de un centro de acondicionamiento y preparación física con un gran espacio importantísimo para una escuela, que es la escuela gimnasia, que hoy nos tiene una campeona nacional. Otros espacios deportivos, estamos adecuando casi que todas las canchas rurales del municipio van a quedar adecuadas con unos pisos especiales, con tableros nuevos. Digamos, hay una inversión fuerte en gimnasios al aire libre, en espacio comunitario. También estamos en la adquisición de terrenos para compensar el déficit de espacio público. Tenemos una meta ambiciosísima de aumentar el espacio público per cápita en el municipio. Esa es una meta muy ambiciosa y estamos en la consecución de predios. Ya tenemos varios predios que estamos sellando ya en las negociaciones con los propietarios para que tengamos espacios para adecuar para el uso de las comunidades, sobre todo las comunidades rurales, que es donde paradójicamente hay menos espacio público. Tenemos un gran proyecto que es la segunda fase del Centro de Integración Cultural. Sopo se caracteriza por tener una de las escuelas culturales más sólidas del país. Tenemos más de 1.800 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiando más de 40 disciplinas musicales y artísticas. Tenemos banda sinfónica que ha ganado el premio nacional de bandas el año pasado y esperamos con la apertura de nuevas disciplinas como el fagot, esperamos tener en unos 4 o 5 años una orquesta sinfónica juvenil. Hemos hecho una inversión gigantesca en instrumentos y se hace necesaria la segunda etapa. Hoy tenemos una gran infraestructura que es un conservatorio, pero la segunda etapa es una apuesta muy grande y nos hemos asociado con unos expertos en la materia, con Bibliomigos, hemos suscrito un convenio con ellos. Bibliomigos es una entidad que ha gestionado proyectos tan importantes como la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, entre otros. Entonces con mucha expectativa de este convenio para esa gran infraestructura que apoya ya un programa existente en el municipio. Alcalde, ustedes también han tenido, y eso ha sido a nivel nacional, el tema del clima. Ustedes están o estuvieron en alerta naranja precisamente por la sequía. ¿Cómo va ese tema? Pues digamos que en Sopó no fue tan radical el problema del verano, o no ha sido hasta ahora, como en otras zonas de Cundinamarca. De todas formas, sí tuvimos un par de semanas que fueron bastante críticas, tuvimos un conato de incendio que por la organización que habíamos realizado en el Consejo Municipal de Prevención y Atención de Desastres y en el comité que se conforma cuando hay alertas a nivel departamental, pues se atendió y se solucionó. En efecto, tuvimos, como decía, esos 15 días un poco críticos, en los que no llovía y hacía mucho calor, unas temperaturas muy altas y por imprudencia también de ciudadanos, pues fue necesario establecer esta alerta a nivel municipal. No la establecimos de la misma naturaleza que otros municipios como Cota, por ejemplo, que todos saben semejante problema que tuvo, o como otros municipios del departamento, porque pues veíamos que no era necesario. De todas formas, sí establecimos una alerta amarilla que nos permitió activar a todos los organismos que deben atender estas situaciones para pues estar prevenidos. Y funcionó porque cuando se presentó un conato de incendio, pues lo atendimos. De todas formas, una hectárea se nos alcanzó a incendiar de pinos y ahí pues estuvimos muy atentos. Lamentablemente coincidió con los días del incendio de Cotras, por lo que no pudimos en principio estar apoyando al municipio vecino con su situación crítica. Pero ya afortunadamente ha llovido un poco y los días han estado un poco más nublados. De todas formas, se mantiene la alerta porque pues no ha habido un periodo de invierno serio y entonces pues sigue estando la naturaleza propensa a ser susceptible de incendios. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la visita al municipio de Sopó, por interesarse en este territorio y pues a todas las personas que observan este medio de comunicación, pues invitarlos al municipio de Sopó. El municipio de Sopó es un municipio que tiene un valor paisajístico y ambiental bien importante. Tenemos el Parque Pionono, en donde se practica el deporte extremo del parapente. Allí hay unos senderos ecológicos hermosos. Tenemos la intención de mejorar la infraestructura allí en el Parque Pionono. De todas formas, hoy día se encuentran unos miradores, unos senderos muy bellos. Tenemos zona de camping, mientras la alerta amarilla está suspendido el camping, pero pues hay una zona de camping importante allí. Pues tenemos la presencia de un icono industrial y comercial en nuestro municipio, que es Alpina. Alpina mueve realmente los fines de semana muchísimos visitantes. Entonces tenemos una oferta de turismo religioso con los arcángeles de Sopó, que son unas obras que datan del siglo XVIII y que pues son de un valor técnico importante. Tenemos también el Santuario del Señor de la Piedra, que también pues tiene un icono del municipio. Entonces pues tenemos una serie de cosas, toda una zona rural hermosa que se puede recorrer, pues para que nos visiten y recorran este municipio. Un hermoso parque, creo que el parque de Sopó es uno de los parques más bellos del departamento. Entonces pues aquí estamos con los brazos abiertos a todos quienes quieran venir a visitarnos. Y pues esta tierra les abre los brazos cordialmente. Y a ustedes pues de nuevo muchísimas gracias por esta visita. Gracias por ver el video.